Amigos, estamos aquí en la vacación, y eso por lo de las vacas, y la chivización. Eso que se oye, esa campana se llama cencerro, y ese cencerro sirve para que el pastor ubique a su manada de chivos y vacas. Aquí vemos cómo estamos, miren aquí el torito, adiós amigo. Hola. Mira, ahí vienen más. Cencerro, acuérdense, la campana se llama cencerro. Hola amiguito. Es como un toro cebu, creo. Ahí viene el vaquero. Se llama vaquero no porque porte el sombrero o el pantalón de mezclilla, no, vaquero es porque maneja vacas. Entonces ubíquese en eso, vaquero es que maneja vacas. Ya, es esto. Y ya, es esto. Y ya, es esto. Eso es lo que pasa. Gracias.